Muy bien, ahora estoy charlando, lo habíamos prometido, con Luciana Abassi, es paciente recuperada, es una chica que todos conocemos aquí en la localidad. Luciana, un gusto, gracias por la atención, primeramente. Sabemos que no ha sido fácil, no lo es tu situación, pero bueno, te vemos muy bien, recuperada, ¿cómo andás bien? Sí, Fernanda, estoy bien, estoy bien, me estoy recuperando bastante bien, ya casi prácticamente no tengo síntomas, tengo un poquito de tos, bueno, por ahí te debilitás, hay momentos del día que necesitas acostarte, porque no quedás con toda la, sí, no quedás con fuerza al 100%, y bueno, todavía no recuperé bien, el gusto y el olfato todavía no, no lo recuperé. Empecemos, a ver, primero te pregunto cuánto hace que ya, digamos, te han dado el alta. A ver, sí, el alta, el alta yo vine el jueves, o sea, tengo un lío de fechas, no, yo volví el martes pasado, el martes pasado volví de la internación, que estuve cinco días internada, pero hace 21 días ya de mis primeros síntomas, 22 días de mis primeros síntomas. Ajá, Luciana, y cómo, bueno, ahora volviendo al principio, cómo empezó esto, qué síntomas empezaste a percibir? Yo empecé con fiebre alta, de fiebre, bueno, empecé con tos, después pérdida de gusto, un poquito de pérdida de olfato, y bueno, y después se me empezó a complicar más, bueno, tuve síntomas raros, tuve toda una erupción en la cara, alérgica, y después tuve muchos, los ojos muy inflamados, como nunca jamás me lo había visto en la vida, no era una conjuntivitis, era una cosa muy rara. Y bueno, y después se me empezó a complicar con el tema de la tos, se me hizo una neumonía. Luciana, ahí empezaste, empezaste a soportar ahí que podía... Cinco días, cinco días porque yo ya, ahí cuando me fui a hacer el segundo control al parque, fui porque no podía respirar bien, me faltaba el aire. Claro, ahí empezaste a notar que, en fin, que podía tratarse de esta enfermedad, de este todo, y no podía respirar, o sea, ya me faltaba el aire para respirar y hablar. Y entonces yo en ese momento, yo hablaba mucho con Facundo Piatty, con el doctor, y entonces cuando él me escuchó así me dijo, no, no, Benita Rosario, Benita Rosario, y me fui. ¿Con Facundo por teléfono te comunicaba? Sí, sí, por teléfono, por teléfono, por chat. Y bueno, y él me dijo, andate, andate, andate a Rosario, él trabaja ahí en el sanatorio parque, también, Facundo, van, en otra parte, ¿no? Y bueno, y me fui, y decí que me fui. Me fui, y ahí enseguida me vieron, ya me habían visto dos días antes, y bueno, me atendió la misma médica y me dijo, bueno, quedarte, porque no podía respirar profundo sin toser, digamos. Sí, sí. Bueno, y ahí estuve cinco días internada, primero estuve tres días en una, es como una terapia intermedia, si querés, para COVID, y bueno, y después los dos últimos días me pasaron a una habitación común, digamos. Eso, ese fue el proceso, lo que pasa que, a ver, en Rosario vi cosas feas, Fernández. Claro, me imagino, me imagino, o sea, ¿con quién te, cómo, digamos, llegó el análisis, me imagino te ha visto, un médico te hicieron, bueno, el test, determinan tu internación, y en principio estás en una habitación compartida, sí. En una habitación era un pabellón con seis mujeres, seis mujeres más. ¿Con cuánto? Lo que pasa que, seis mujeres. ¿Seis mujeres? Sí. ¿En qué estado? En un estado, digamos, complicado, sí. Y tuve distintas compañeras, porque algunas se iban, otras, y no, al frente tenía dos viejitas que estaban muy mal, muy mal. 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 Luciana, bueno, entonces, ¿y cómo pasaste esos días de internación? Y mira, a ver, yo no sé, yo intenté no tener miedo, porque la verdad que me pasaron varias cosas en la internación. A la vez tenías también, me imagino, la preocupación de tener internado a tus padres. Y obvio, y yo iba llamando, cómo está mamá, cómo está papá, cómo está mi hijo, porque mi hijo también, bueno, después me enteré que era lógico, estaban todos contagiados, en mi familia, todos, todos. Sí, sí, sí. Luciana, ¿tuviste concretamente neumonía? ¿Cuál sería el término médico? Neumonía bilateral. Bilateral. Lo que pasa que, bueno, no fue una... Estaba tomado el pulmón, pero gracias a Dios no fue tan... No necesitaste el respirador, ¿no? Tuve oxígeno, tuve dos días, el oxígeno ese que se pone con los cablecitos, que se llaman, ay, no me acuerdo cómo se llama, bueno, eso que se pone con los cablecitos, que te van pasando... O sea, no la máscara, digamos. No, la bigotera, ahí me salió. Bigotera se llama. Perfecto. Lo que pasa que allá ellos te iban controlando, que bueno, que eso está bueno, yo tenía continuamente en el dedo el control del nivel de oxígeno. Entonces, cuando baja de 90 el nivel de oxígeno, ahí, chac, te tenés que meter el... Luciana, ¿y cómo era el contacto con los médicos que te iban a ver? Me imagino parecían un astronauta que entraba, ¿no? No, no, los médicos no iban mucho, o sea, los médicos iban una vez al día, una vez a la mañana o dos, ponele, pero los que vos tenías más contactos, ponele tres veces al día, son las enfermeras, las enfermeras que te hacen los cuidados. Y bueno, ¿qué te puedo decir? A mí me llamó mucho la atención la edad de los chicos. ¿Qué cosa? O sea, la edad de los médicos. Ah, la edad. Jovencitos. Todos los médicos que están ahí en primera línea, más las enfermeras, más las mucamas, son todos jóvenes. Los médicos tendrán 30 y pico, no más. Y las enfermeras, 20, 30. Son todos chicos muy jóvenes, ¿me entendés? Entonces, yo hablaba, porque yo era como que necesitaba hablar también, porque si no me iban a volver loca. Y bueno, y te van contando, tienen un miedo terrible, eso es lo feo, ¿no? Tienen mucho miedo los chicos, tienen mucho miedo. Van aprendiendo, van aprendiendo. Imagino la indumentaria que habrán llevado, que por ahí hasta hay. Sí, sí. Ellos antes de entrar a vernos se tienen que poner todo el protocolo, todo el traje, todo. Y destacar el aislamiento, ¿no? Porque a veces uno se imagina una internación y bueno, te imaginas, qué sé yo, junto a tu caso, tu marido, que te venga a visitar un chico. En este caso, aislamiento, la palabra es clarísima, ¿no? No, porque a mí me dejó mi marido para hacerme el control y ya está. Me dejó en la puerta y... No lo viste más. Y después le tuve que llamar y decirme, me quedo acá, dejame el bolso en la puerta y andate. Es duro. Es muy duro. Me imagino que funciona mucho video, videollamada, ¿no? Sí, videollamada, teléfono, sí, y llamadas, chat. Decí que el teléfono me lo dejaban tener. Entonces yo con el teléfono me contactaba con todo el mundo, viste, de sí. Sí, el teléfono te lo dejaban tener. ¿Cuántos días estuviste, Luciana, internada? Cinco. Cinco días. Cinco días, lo más largo de mi vida, fueron los cinco días. Claro, y digamos, ahí te dieron el alta y viniste a tu casa, digamos. ¿Continuaste la recuperación en tu casa? ¿Te costó ir levantando? Los primeros días, sí, estaba débil, me mareaba. Sí. Después me recuperé. Lo que pasa es que Fernando es como que, a ver cómo te explico, como que no tuve tiempo de pensar, porque fue todo, era un sopapo detrás del otro. O sea, yo vine, estuve dos días que me estuve recuperando, que, a ver, ¿cómo te digo? Yo me parece que, bueno, no sé, yo lo digo, pero por ahí, pero yo creo que es como que mi vieja fue acomodando todo, ¿me entendés? Bueno, esperó que yo llegue a mi casa, esperó que mi papá agarre un poco de fuerza, bueno, y después se fue, pobre. Sí, la verdad, ¿no? Parecería que se hubieran combinado las cosas, porque vamos a contarle a la audiencia, yo justamente habíamos previsto con vos incluso una charla, y no se llegó, no sé si vos estabas... No llegamos ese día, era el viernes. No sé si vos estabas... El viernes que iba a hablar, y yo, bueno, y después mi mamá falleció en la noche, el jueves a la noche. Claro, le vamos a decir, por ahí nos está escuchando o viendo a alguien que no, a lo mejor de otro lugar, que no sabe tu situación, que junto con vos, bueno, fue internada tu mamá, que tenía, además, problemas diabéticos, puede ser. Sí, mi mamá era diabética, y bueno, y eso fue, no la ayudó para nada. También tu padre, o sea, que vos además tenías eso, y después el desenlace lamentable de tu mamá, que, bueno... Y mi papá estaba internado, cuando mi mamá... No, todo un panorama... Sí, sí, fue muy caótico, fue muy feo. Luciana, volviendo a vos concretamente, ¿en algún momento pensaste lo peor? Sí, pero vos sabés que como que nunca quise tener miedo. Nunca se me cruzó. No, yo te voy a decir algo, y vos lo comprobaste, pero alguna vez me ha pasado. En situaciones límites, es como que sacamos fuerza, no sé de dónde, por ahí hasta un estado de positivismo. No, no pensaba en nada malo, yo quería pensar todo para adelante, ¿me entendés? Quería pensar para adelante, a lo mejor era un mecanismo de defensa. Sí, sí. Bueno, pero aparte, yo no soy de ser miedosa y todo eso, generalmente. Y porque te digo la verdad, o sea, estar internada no se lo hubiera aguantado a cualquiera. No, no, seguro, seguro. Porque vos ves cosas feas, porque tenés miedo, porque... Pero está la parte psicológica, ¿no? Tantas cosas. Además, Luciana, vos sos muy creyente, ¿sí? Sí, a mí me ayudó eso. ¿Considerás que fue un plus para vos en este caso? Sí, para mí sí. A mí, no sé, a mí me dio fuerza, bajó, tío, que me dio fuerza al de arriba. No, no, sí. Que si no me daba fuerza, si no me daba fuerza al de arriba, yo esto no sé si lo hubiera podido superar. Pero bueno, siempre hablando con el de arriba. Sí, sí, sí. Me la pasaba hablando con él, me la pasaba hablando con él, cuando estaba internada, en casa. Por ahí me enojé, pero bueno, después se me pasó. Claro, le pegaste un par de gritos en algún momento. Sí, cuando me dijeron lo de mi mamá, mirá, le pregunté mil quinientas veces por qué. No me... ¿Por qué, por qué, por qué? Porque era injusto, ¿no? Sí, sí, sí. Pero después creo que entendí por qué, digamos. Porque quizás mi vieja hubiera quedado muy mal, Fernando. Sí, sí, sí. Mi mamá, después de tantos días de intubada, con su enfermedad, hubiera quedado muy deteriorada, vos me entendés. Sí, sí, sí. Y eso hubiera sido peor. Sí, como que alguien, ponerle Dios, en tu caso de ser muy creyente. Y a mí, te confieso, si bien no importa mucho lo que pienso yo en este caso, pero yo tengo idas y vueltas con eso. Es va y ven, es como que tengo la fe más arriba, por el momento la tengo en el subsuelo. Pero, pero, ¿sabés qué? A mí, mirá, y permíteme que comparta mi experiencia. A mí me pasó algo parecido a lo que vos decís. Te cuento y fijate si haces un paralelo. Mi vieja muere en el 83. En diciembre del 83. Yo, en octubre de ese mismo año, tuve un accidente automovilístico, en el cual tumbábamos, fuimos de la ruta a parar a la calle, era un Peugeot 504. Me salvó el pollo de cabezas. Nada, fue un accidente que no sabían cómo habíamos salido vivos. Que te salvaste. A los tres meses se enferma y fallece mi vieja. Parecería que alguien hubiera dicho, no, pará, no te vas vos, se va la señora. No sé si hacer un paralelo. Yo lo he pensado y estoy pensando algo parecido a lo que vos me decís. Sí, sí, qué sé yo. Vos pensá y decís, bueno, es el momento que él decide que se vaya. O sea, bueno, habrá decidido que sea este momento. ¿No es fácil aceptar? No, no es fácil aceptar. Yo todavía no caí. Te digo la verdad, no caí. Yo no hice el duelo porque yo me tuve que poner fuerte por mis hijos, Fernando. Mis hijos quedaron hechos bolsa porque la amaban a esa abuela, la adoraban, con todo el corazón y el alma, no te puedo explicar. Entonces yo me tuve que poner fuerte por ellos, ¿entendés? Y por mi viejo porque después venía mi viejo y había que ponerse fuerte por él. Y bueno, entonces todavía no caí. Seguro. Ya voy a caer, ya voy a caer, ya voy a caer. Sí, sí, por ahí los chicos son a lo mejor los que más exteriorizan, pero son también los que más rápido también pegan el salto, ¿no? Pero bueno, son procesos que se dan. Sí, pero estaban hechos bolsa. No te puedo olvidar esos chicos. Bueno, por eso, quizás estén pasando el peor momento ahora, pero van a pegar un salto en cualquier momento. Sí, la suerte que tenemos es que estamos todos juntos, ¿me entendés? Seguro. Entonces cuando vos, si estás todos juntos es más fácil. Luciana, ¿cómo está tu papá? ¿Estás en casa? ¿Una buena? Mi papá ya está en casa, por ahí capaz que escucha la voz de él hablando. Mi papá hace el sábado que está acá y está débil. O sea, él supone que se levanta un ratito y se debilita. Y se asusta, porque se marea, se marea. Pero bueno, es lógico, ¿qué querés? Una persona grande, bueno, después de tantos días internada, todo lo que pasó, bueno. Pero bien, bien, lo que nos sorprende es la parte psicológica, que está muy entero. Sí, sí. Está muy, muy entero. Y bueno, entonces, eso nos da ánimo a nosotros también de que él está entero. Está muy entero. Muchos amigos, compañeros que lo están escuchando, bueno, dentro de todo es una buena noticia, ¿no? Sabemos qué va a ser. Y bueno, y qué sé yo, uno trata, no sé, de sacar algo positivo. ¿Qué se puede sacar de positivo? Yo lo que digo siempre es que no sé si sirve o no sirve, bueno. Pero trata de decirle a la gente, a ver, tomen conciencia, porque esto no es una gripecita. Claro. Exacto. Me gustaría, eso, Luciana, me gustaría entrar a esa parte de la conversación donde finalmente el objetivo, no tanto tuyo como mío, de que la gente que esté escuchando tal vez, no viene mal que se asuste un poco, pero el objetivo es fundamentalmente que se tome conciencia, que no es joda, ¿no? Sí, a ver, no sé si que se asuste, pero que... No, entre comillas, ¿no? Que sea consciente, o sea, a ver, esto no es una pavada, no es una gripecita, como mucha gente lo subestima. No es una gripecita. Sí, está bien, el 80%, yo me la pasé leyendo, ya leía de antes, me gusta mi leer, todo eso. El 80% la pasa leve, la pasa bien, bueno, bárbaro. Pero si te toca dentro del 20%, es feo lo que puede pasar. Y no vas a querer que le pase algo de tu familia, que te pase a vos, o que le pase a un hijo. Yo, Fernando, he visto internada a mucha gente, jóvenes. Sí, sí. He visto pibes jóvenes, he visto chicas jóvenes. Al lado mío, los dos últimos días, había una chica de 33 años. ¿33? 33. Que no podía... Claro, bueno, eso... Estaba con oxígeno, 15 días hace ya que estaba. Había estado en terapia, era de Buenos Aires la chica, era de Salto. Y después consiguió el lugar en el sanatorio parque, se vino para Rosario, ¿no? Sí, sí. Y bueno, la chica tenía 33 años, sana, nunca había tenido nada, nunca había... Una piba sana. Y bueno, estaba al lado mío con respirador. Agitadísima, pobrecita. No daba más. Y si te toca, te toca. O sea, no importa si es joven, viejo... Importante destacar esto, porque, viste, por ahí, especialmente los más jóvenes, a veces piensan bueno, les pasan los grandes, y no... Sí, por ahí los grandes son más vulnerables, pero... Sí, los grandes tienen más posibilidades, pero hay jóvenes que también les toca. También les toca. Entonces, bueno, a ver, qué sé yo, no tengamos miedo, pero... Cuidemos, no, porque a mí, ahora lo que me pasa en la cabeza mía es que me quedé con miedo, ¿no? Y entonces, yo pienso, esto va a ser re largo, Fernando. Esto no se termina dentro de dos semanas. No, obviamente. Lucena... No sé, nos vamos a tener que cuidar, no hay otra. Decía, yo pude ver que, bueno, mucha gente estuvo... Tal vez quieras aprovechar también este momento para destacar eso, ¿no? Muchísima gente los acompañó, ustedes son una familia muy tradicional de la localidad, ¿no? ¿Has sentido ese afecto, no? Sí, yo me quiero quedar con dos cosas más. Aparte de decirle a la gente que tome conciencia y se cuide, porque yo no quisiera que ninguna otra familia vuelva a pasar lo que pasamos nosotros, ¿entendés? Yo no quiero que ninguna familia de Correa vuelva a pasar esto, porque es horrible. Bueno, también ya le pasó a una familia, que es la familia del pobre chico que murió primero, obvio, que habrá tenido su dolor también. Pablito Verón, que está pasando por la misma situación. Yo con Pablo hablo todos los días. Él es mi compañero, él trabaja conmigo en el Colegio Nacional, yo lo conozco a Pablo. Y, bueno, hablamos todos los días. Pablo está pasando por una situación dura también con su mamá. Sí, sí, sí. Yo también estoy en contacto con él, sí. Bueno, entonces, primero eso, que cuidemos, ¿no? Porque si no nos cuidamos entre nosotros y no somos empáticos, ¿me entendés? Entonces, una persona que contagia a otra es un desastre. Yo lo viví personalmente. Yo lo viví personalmente. Cuando uno no tiene empatía por el otro, o se confía, hace un desastre. Entonces, tengamos empatía por el otro y cuidemos, ¿no? Seguro. Y, bueno, lo segundo que quería rescatar era eso que vos me decís, ¿no? Yo tengo que agradecer, o sea, la infinita muestra de amor que nos hicieron a mi familia. Gente conocida, gente no conocida. Gente de acá, gente que... O sea, yo no te puedo explicar el afecto que nos dieron. Y, bueno, eso se agradece también, porque eso es lindo. O sea, eso nos ayudó también a estar un poco mejor. Y, bueno, lo tercero que yo quiero rescatar es agradecerle, porque no me va a alcanzar la vida, para agradecerle todo lo que nos hizo Facundo Piatti por nosotros. Lo digo acá públicamente. Yo a Facu no lo veía desde que él era chiquito. Ah, ¿sí? Él era muy amigo de mi hermano, siempre, desde chiquito. Y, bueno, yo a Facu no lo vi más. Desde adolescente no lo vi más, ¿no? Y, bueno, yo lo volví a ver detrás del box cuando estaba internada. Él pasó a saludarme y ahí lo vi. Y no lo conocía, pobre Facu, porque hacía años que no lo veía. Y, bueno, no, o sea, yo tengo que agradecer todo lo que hizo por todos los miembros de mi familia. Porque lo volvimos, lo consultábamos todos. Él se preocupaba, nos decía todo. O sea, un pibe, Fernando, excelente. Y quizá le perdimos el rastro porque ese fue a Rosario, no lo vimos más. No, no, yo no lo tengo bien presente. Pero mientras estoy charlando con vos, estoy pensando que lo tengo que llamar. Sí, no sé, porque viste que él es medio... Pero nada, sí, capaz que te atienda. Él está trabajando en la parte de cirugía toráxica, me parece, del parque. Él trabaja en esa parte. Pero bueno, es un excelente médico. Yo cuando me venían a dar el parte, todos los pibes me decían, vos sos la amiga de Facu, o sea, lo conocían todo. A Facu, evidentemente. Y bueno, un amor, ¿cómo se portó ese pibe? Bueno, ya tuve la oportunidad de decírselo al papá, porque hablé con Eduardo. A Lía no pude hablar, pero bueno, si por ahí me escucha, Lía también. O sea, tienen que estar orgullosos del pibe ese, por qué ese pibe... Ni hablar. La verdad que vale oro, Fernando. Qué bueno, qué bueno. Muy humano. Qué bueno, porque de la localidad, la verdad que hay unos chicos profesionales que... Por eso te decimos, me gustaría hablar con varios, con Fede, que está en España, hace poquito con José María de Chufa, todos chicos jóvenes. Claro, hay muchos, pero les perdemos el rastro. Pero es buenísimo para la localidad, bueno, un poco el orgullo pueblerino que tenemos, en tu caso, además de haber recibido todo el apoyo y la asistencia fundamental. Bueno, te agradezco muchísimo esta comunicación, el aguante, digamos. Bueno, Fernando, qué sé yo, no sé si sirve para algo, yo lo único que quiero es que la gente se cuide, mirá. Es lo único que pido, porque no quiero que pasen por esta situación de miércoles que pasamos. Es duro. Este virus es duro porque es solitario, ¿me entendés? Todos tienen que hacer las cosas solos, es duro. El aislamiento, me imagino, es algo... No, y después, si te interna te vas solo, si te... Hasta la parte... Bueno, nadie va a llegar a ese caso, pero hasta la parte del sepelio es horrible. Es triste, es muy triste, muy desolador esa parte. Panorama, ¿no? Me imagino... No, porque yo nunca hubiera esperado, a mi mamá nunca le hubiera esperado despedir así. Sí, uno dentro del dolor de la pérdida, el ser querido, al menos quiere despedirlo, me imagino en el caso de usted, bueno, no debe haber podido. No, fue terrible. Y a la noche ni te digo. Sí, sí, sí. Fue de película de terror. Conozco, conozco, no sé si lo querés mencionar, pero conozco la situación y es... Bien, el fallecido, digamos, bueno, ya está en manos de Dios, obviamente. Sí, pero vos no entendés nada, no entendés nada. Me imagino la persona cercana, ¿no? Concretamente, la han llevado, a ver, para qué, quien nos escucha hablar en código, la han llevado directamente al cementerio. Sí, pero a las dos de la mañana. A las dos de la mañana. No es lindo... Con un par de testigos, digamos, simplemente testigos, porque... No, estábamos mis tres hermanos y... Ah, estábamos vos también, me habían dicho que eran dos primos, me habían dicho, pero bueno. No, tres hermanos y dos primos y mi marido. No, no, no. Y el personal que tiene que estar ahí, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, no es lindo. A la noche, a las dos de la mañana, no es lindo enterrar a tu mamá ahí. Bueno, que el que te está escuchando, muchos piensen y piensen mucho, ¿no? Sí, así no pasa por lo mismo. Por suerte tuviste un costo muy caro, pero por suerte la podés contar y por suerte podés seguir proyectando tu vida, tu presente, tu futuro, con tus hijos, en fin. ¿Qué sé yo? Viste, vos sabés mejor que nadie que la vida te da o te quita y te da, ¿no? Así que, bueno, aprovechar y a poner las pilas en esa parte. Sí, ahora hay que seguir adelante y hay que seguir, seguir. Seguro. No hay otra. Luciana, un abrazo también para tu viejo, para Román, en fin, toda la familia, Hernán, a toda tu familia, a los chicos y gracias por este contacto. Bueno, bueno, gracias Fer. Bueno, y vuelvo a repetir, gracias a todo el pueblo por el apoyo que nos dio. Lo vuelvo a repetir. Bueno, pensá que nadie te regala nada, ¿no? O sea que el apoyo será porque, bueno, porque lo merecen, ¿no? Sí, yo creo que en la vida se siembra o se recoge lo que se siembra. Seguro. Creo, ¿no? Y mi vieja, no sé, la quería mucho, la quería mucha gente. Sí, sí. No, no creo que no sea sincero todo lo que dijeron, va, yo, puede ser mi mamá, te lo digo porque mi mamá va a decir, es tu mamá, bueno, pero bueno, yo pienso que no, que la gente fue sincera porque la gente la quería mucho porque era, era buena mi vieja, era un pan de Dios, ¿qué querés que te diga? Luz, bueno, acá tengo unos cuantos mensajes, gracias por el testimonio, por la lucha, por la fuerza, bueno, son varios seguramente, yo creo, creo que la, lo estamos hablando por radio, te estamos escuchando perfecto, me parece que la transmisión por internet no está saliendo bien, pero no importa, está grabado esto y vamos, pasaremos si no salió bien la grabación, así que Luz, muchas gracias de nuevo y bueno, a seguir adelante. No, gracias Fernando, gracias, gracias a vos. Muy bien, Luciana Basi, charlaba con nosotros, ella es paciente recuperada de COVID-19, que bueno, ha tenido la atención de compartir su experiencia con nosotros, gracias Luciana, de nuevo. Bueno, un saludo. Gracias.